Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1... Bienvenidos... Ay, Juanita. Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. Hoy estamos en un nuevo episodio y vamos a hablar de la historia del denim. Para eso me contacté con Mechi de la marca Limay. Hola Mechi, ¿estás por ahí? Buenas. ¿Cómo va? Todo bien, ¿vos? Todo bien. Hoy vamos a hablar un poco de la historia del jean, la historia del denim, que es este género que usamos un montón y que vos te considerás una nerd del jean, ¿puede ser? Sí, ponéle, sí. Contame un poco, Mechi, qué es lo que haces para que por ahí los que están escuchando se enteren que Mechi tiene una marca de denim que se llama Limay, pero contanos un poquito vos de qué se trata y cómo llegaste ahí. Yo tengo esta marca que es, sí, el foco está puesto en jeanería, es sin género, tiene una curva de talle es bastante amplia y lo que a mí más me interesa de mi marca es que el proceso productivo está hecho todo en cooperativas de economías populares, soy como bastante fanática de la industria y bastante ñoña de esa otra parte que no tiene tanto que ver con la historia. Entonces, nada, esos serían como los pilares y yo llego a hacer jeans en realidad porque es el trabajo que hice siempre, soy diseñadora y trabajé mucho tiempo en producto en marcas y como chica de producto es lo que más hice jeans en marcas y después trabajé cuatro años en una fábrica de jeans y ahí fue como el momento donde entendí que lo que me gustaba era la industria y los procesos y hacer lo mejor posible dentro de esa parte que es la más despareja dentro del rubro en general, ¿no? Bien, sí, sí, sí. Mechi, vamos a hablar un poco de la historia pero también quiero preguntarte algo ¿qué considerás que tiene el jean que hace que sea una prenda que usan todos? O sea, porque realmente si yo tengo que pensar en una prenda que usaron todos alguna vez salvo mi abuela, que bueno, que creo que nunca se puso un jean pero creo que de mis viejos hasta acá, todos alguna vez en su vida o todos tienen un jean en el guardarropas. ¿Qué crees que hace eso? Digamos, ¿por qué el jean pasa eso? No sé qué es exactamente lo que hizo que sea, o sea, es una prenda súper democrática y a mí eso es algo que me encanta de la jeinería, que lo usan todas las generaciones pero aparte como que lo usan todas las clases sociales, por decirlo de alguna manera como que llega a todo el mundo con distintos calces, con distintas morfologías pero como tipología, como prenda del jean es algo que atraviesa a todo el mundo siento que quizás tiene algo que ver con la historia del jean, no sé, o sea, como no sé si tengo una respuesta exacta, sé que en algún momento como que se inicia como ropa de trabajo y en algún momento a través de, empieza a escalar en las clases sociales entre millones de comillas en algún momento porque en los momentos de las protestas o qué sé yo las clases medias empiezan a utilizarlo como forma de empatizar con movimientos anti-esclavistas o con la gente que estaba en el mundo del trabajo y después escala en Estados Unidos, en Hollywood, todo el mundo, no sé, nos acordamos de John Wayne, Gary Cooper Elvis, por ejemplo, usando el jean y ahí para mí se masifica y se hace como, se vuelve como una prenda que usa un montón de gente, creo que tiene que ver con la masividad de haber llegado a las películas ponerle en su momento claro, que, o sea, fue, bueno, por ahí cuando se estudian las tendencias y cómo nacen las tendencias el jean es un claro ejemplo de una tendencia que nace de abajo, por decirlo de alguna manera hacia arriba, digo, de las clases sociales más bajas y escala a las clases sociales más altas y que tiene que ver con esto de que por ahí los famosos como Elvis y como un montón de otros famosos se apropian de esa prenda y ahí es donde se hace esto de convertirse en una prenda súper popular pero la realidad es que no perdió vigencia desde esas épocas, que no sé qué años serán los años 50, más o menos, sí hasta hoy en día es una prenda que en ningún momento dejó de estar presente y es más, creo que cada vez tiene más terreno o gana más terreno y algo que siempre me genera dudas es que no es la, no es el género más cómodo del mundo, digo, si yo me tengo que poner a pensar que es una prenda que gana terreno por confort, digo, hay un montón de géneros mucho más suaves o de hecho creo que en la cuarentena viste que hay como un chistecito con no me puse en jean hace tres meses claro, depende que jean, yo hago mis comillas, ¿no? pero la realidad es que a veces me da dudas no sé, no termino de entender ese fenómeno que me parece hermoso pero loquísimo pero siento que está asociado quizás con la perdurabilidad y no con la comodidad sino que vos podés tener varios años una prenda, un jean y que resista y no sé si te pasa lo mismo, invento, en realidad con una calza o con una remera digo, como quizás es más perdurable, más todavía estos jeans que hablábamos en los inicios de cuando empieza la jeanería de súper rígidos como que el origen de la prenda es que sea para trabajo y que sea súper perdurable o sea, se la pensó 100% para que dure no sé, por ahí tiene que ver con eso y también tiene algo de canchero, de juventud, no sé siento que el jean también está asociado con eso como a sentirte un poco más joven, ¿viste? no sé, o más canchero, o no tan formal es más descontracturado sí, re, exacto y muchas veces también es por eso que lo eligen digo, cuando se habla de que alguien fue en jean a un lugar tiene que ver con una situación claro, o relajado está bueno, pero es muy zarpado todo lo que genera el jean vamos a hablar un poco de la historia del jean y acá es donde vos te podés explayar porque sabes, una banda así que contame, ¿quién inventó el jean? ¿lo inventó Levis o eso es un mito urbano? no, no sé, la historia del jean más tradicional lo posiciona, tenía un socio que no me acuerdo el nombre ahora ellos dos patentan el jean la realidad es que la tela, siempre como que el jean como tipología o como prenda es un pantalón, cinco bolsillos ese es el formato más tradicional explícame para qué sirve el chiquitito el chiquitito se llama relojero, Carmen era para guardar el reloj en la época de, no sé ah, cierto, cierto, lo había encontrado viste cuando esos datos que no sabías lo había visto alguna vez y me acuerdo que hace poco vi un video de Steve Jobs cuando lanza, no me acuerdo cuál de sus aparatos tipo dice, alguien sabía para qué servía este bolsillo y saca su mini iPad, no sé qué y tenía el bolsillo después te lo iba a pasar porque salta aparte Steve Jobs con el 501 lo amo, es como alta referencia, es tremendo para sigamos y después te quiero preguntar mil cosas del modelo ese del 501 entonces, jean es el modelo de cinco bolsillos que todos conocemos sí, y después está la tela que se llama denim por eso mi marca se llama Limay Denim muchísima gente lo sabe, quizás mucha gente no porque no es tan común la palabra que habla de la tela la tela se empezó a tejer en Francia en una pueblo o ciudad que se llama Nimes empezó siendo como una especie de trapo de algodón tejido de forma el tejido en inglés se dice twill es una sarga en castellano que tiene que ver con la forma que se teje la tela es una ñoñada bien, no, pero es dato se usa, es dato, y se usa una anilina, ponele, se llama índigo que sale de una flor originalmente hoy es sintética en la mayoría menos en algunos como telas orgánicas y de ese universo pero bueno, empieza el tejido como en Nimes por eso se dice que quizás el origen de decirle denim tenga que ver con de Nimes que es de Nimes ah, me encanta sí mucha gente dice que es por ahí yo siento como que es muy lógico que sea eso pero bueno, nada no es un dato re concreto o sea que ¿y cuál es? no hay otra teoría o sea, es esa que el denim se llama denim porque viene de Nimes como como tejido twill de de Nimes como el que termino siendo así de sí me copa sí entonces es algodón o sea, re que yo soy alta malísima pero es un algodón tejido de una manera en particular algodón tejido de una manera particular que está sumergido en una anilina el centro de la fibra es crudo estamos hablando del del denim del denim más básico ¿no? hoy en día hay mil millones de mezclas de fibras y todo pero bien está recubierto como en esta especie de anilina que se llama índigo y lo que pasa es viste cuando vos la vas a una prenda que si tenés un jean que esté localizado o sea que sea más clarito en el medio sí eso significa que de la forma más rústica de gastarlo se gasta el índigo o sea el azul que está por encima y se ve el centro de la fibra que es cruda o sea se tiñe para después gastarla exacto exacto yo hago unos jeans que tienen un lavado súper básico pero se notan las costuras como que queda más clarito bien tiene que ver con cómo está armada la fibra eso es más o menos perfecto a fines del 1800 como que se dice que empieza surge el tejido el tejido y después la prenda jean como como prenda surge en el 1900 por esto Levi Strauss y empieza siendo como ropa de trabajo de hecho se habla como que el diferencial es que le pusieron remaches en las bocas de los bolsillos delanteros y que la gente estaba contenta con eso porque hacía que los bolsillos sean más resistentes entonces esto que hablábamos recién sobre la durabilidad ¿no? como bueno la prenda va a durar más era ropa para mineros para gente que se dedicaba a trabajar bien el jean nació como masculino digamos sí el jean nació como masculino y como ropa de trabajo inicialmente o sea la historia dice eso pero y la idea era que sea un pantalón reforzado que se use para trabajar en las minas o sea no se buscaba algo tan estético sino se buscaba algo útil y y durable exacto como una prenda robusta me encanta la palabra robusto una prenda muy buena la vamos a utilizar entonces robusto me la vendo como una 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 prenda como muy durable bien en el momento o sea tuvo una época en la que se usó simplemente como indumentaria de trabajo y después lo que pasó fue que esto John Wayne Gary Cooper Elvis los 50 Marlon Brandon y James Dean empiezan a utilizarlo como indumentaria para sus películas o sea como se populariza en ese momento y se empieza a volver una prenda que usan más todos digamos quizás en ese momento hay una imagen que me encanta de Marilyn Monroe usando un jean súper ancho el otro día ahí te la voy a mostrar la voy a googlear sí ¿por qué crees que o sea se empiezan a poner jeans las grandes estrellas? ¿tenía que ver con una digamos conciencia de clase por parte de estas de estas megaestrellas o porque simplemente representaban papeles de gente que trabajaba y entonces se ponen esos jeans? yo creo que tiene que ver con eso poner desde la época de las películas de cowboys que también usaban mucho jeans en esa época como creo que tiene más que ver como con los personajes que interpretaban pero estoy especulando por ponerse en el papel ok no 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 importa esto es hablemos sin saber un poco también no vos pero yo una banda no no pero pero sí como nada siento que tiene que ver con eso como para apropiarse del personaje y eso más o menos en qué época sucede en los 50 o antes en los 50 se empieza a ser como más popular digamos como que hasta ese momento era más indumentaria de trabajo y a partir de ahí empezó a popularizarse al extremo o no sí después en los 60 y 70 lo que pasó es que los movimientos antiguerra o los hippies usaban los jeans para mostrar apoyo a la clase trabajadora y el feminismo lo empezó a usar para demostrar igualdad de género o sea era como un símbolo de contracultura de rebeldía como que servía para como para demostrar como no sé o sea creo que ahí se arraigó más con la juventud también como de tomar esta prenda que se usa para algo y utilizarla como un mensaje también es real que es una prenda que si bien fue creada con el objetivo de los hombres es una prenda que usamos hombres y mujeres y todos digamos y que no no está si bien fue creada para uno no es que hoy se identifica como de uno o de otro como puede suceder con la falda con un pantalón de vestir o sastrero o lo que sea es como que en sí es una prenda sin género hay prendas viste que es real que hay prendas que están más arraigadas a un género por más que no le podemos asignar un género a una prenda pues no deja de ser una prenda pero entendemos como que una falda tiene una carga como más de feminidad y un pantalón de jean quizás no digamos eso me encanta porque siento que es súper democrático en más de un aspecto pero en ese aspecto me parece que es súper democrático claramente hay calces que hablan de feminidades quizás y otros que no pero hay un montón de cosas que no es re sin género un jean perfecto me copa y entonces a partir de los 50 en donde los famosos empiezan a usarlo a partir de ahí empieza a aparecer como cada vez más y empieza a ganar cada vez más terreno exacto sí y después ahí como que va generando esta como yo le llamaría como una especie de bola de nieve en la que esto en los 60 y en los 70 los antiguerras y los hippies después en los 70 y en los 80 empieza a entrar en el circuito de la moda como más costosa y las marcas se empieza como a contraponer un poco con esos valores de los usuarios anteriores como más una prenda quizás hoy en día hay un montón pero como de prendas caras de marcas menos accesibles o sea y ahí empieza como yo siento como que abarcar todo el rango de tipo también escalas sociales como que se vuelve una prenda recontra cara también como marcas de primerísima línea las empiezan a fabricar como un producto aspiracional que eso es re loco también sí como que pierde su origen como que pierde su significado de origen y pasa a ser como se reversiona y se convierte en una prenda de moda como que se contrapone con esos valores y esos usuarios anteriores y se vuelve medio como que toma un formato distinto sigue existiendo pero sí te iba a preguntar a lo que me olvidé te interrumpí perdón no 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 importa se dice es el loco que pase eso como que pasa de una cosa a la otra ah esto te iba a preguntar desde ¿cuándo lo crea Levis más o menos en qué época o sea qué año no se sabe no me acuerdo exactamente creo que lo tengo anotado igual inicios de 1900 bien o sea ¿y Levis es el único productor por un tiempo o sí pero después empieza tipo Oshkosh Wrangler Lee como todas esas marcas Levis es realmente el que inicia la la vuelta digamos de de hacer el jean los pantalones los remaches en la boca de bolsillo todo eso pero la realidad la realidad es que no no tanto después se inicia aparecen otros 1873 ahí te busqué la fecha me iba a morir si no la buscás 1873 es cuando empiezan y lo patentan después mediados de fines de los 80 fines del 1800 perdón principios del 1900 empieza tipo Oshkosh Wrangler Lee la realidad es que no es tan lejos pero el que inicia la primera vuelta de la jeanería es es Levis o sea Levis no inventa el género pero sí patenta el modelo que es este pantalón de cinco bolsillos que conocemos exacto todo indicaría que se puede y después aparecen otras marcas y ahí es donde se empieza a popularizar y demás y entonces me decías que en los 80 más o menos es donde el jean se convierte en un objeto de deseo ponerle para los fallonistas y para las personas de tendencia y lo encontramos como en grandes marcas o sea y empezamos a ver esta diversidad del jean desde encontrarlo barato a encontrarlo a precios súper altos y como un ítem de moda el género seguía siendo rígido en estos tiempos o sea no había aparecido los elastizados y todas estas cosas que aparecieron más adelante no yo creo que es durante los 80 que empieza a suceder eso en los 70 no eran los rígidos pero en los 80 creo que ya empieza a haber como mezclas de fibras y cosas así no tengo el dato exacto pero fue fue más o menos ahí igualmente viste como que los elastizados arrancaron fuerte para mí más en los 90 y en los 2000 yo trabajé 90 yo trabajé en una marca de jeans en la multinacional más grande de jeanería ¿quién es? ¿qué es? o sea el nombre trabajé en Levis pero ellos producen a nivel todo esto es de Estados Unidos ¿no? perdón Levis nace en Estados Unidos sí, sí, sí sí, como que lo fuerte igualmente lo que hablábamos hay como una parte como de la jeanería japonesa que es espectacular que tiene una historia en paralelo a esta que está buenísima pero que bueno ahora la contamos no es la más sí, como que no es la que más impactó digamos en el mundo de la moda ¿no? sino que es una cosa como más sí, más que te tenés que poner a investigar o más de sí, pero es hermosa también genial pero nada sí, el elastizado es más yo me acuerdo que cuando arranqué a trabajar ahí todavía había muchísimo rígido y muy poco elastizado y te estoy hablando en el 2000 y pico 2010 2009 como que es más contemporánea toda esa parte de lo elastizado y después de los 80 o sea los 90 los 2000 y por ahí hasta la actualidad ¿qué pasa con el jean? el jean para mí como en esta época ya que bueno ya es contemporánea a nosotras ya habíamos nacido tiene como todo un desarrollo que tiene más que ver como con el mundo de la moda sigue siendo una prenda de trabajo digo pero también la indumentaria de trabajo se modificó digo como que siento que ya no y el trabajo también cambió sí también así como cambió el trabajo sigue siendo sigue acompañando la gente en su trabajo aunque hoy su trabajo no implica bueno o sea obviamente siguen existiendo las minas pero hoy el común denominador de la gente trabaja de otra cosa pero sigue usando jeans eso es loísimo es re loco en otro como que migró de rubro digamos el jean en el equipo de trabajo sí porque también la ropa de trabajo siento que con el desarrollo de la tecnología y todo y estoy hablando de los trabajos donde se le da a la gente la indumentaria apropiada para trabajar como la tecnología y un montón de cosas se hicieron que haya un montón de textiles nuevos inteligentes que tienen características que ya el jean se queda un poco atrás y creo que sí subsiste dentro del mundo de la moda porque se volvió una prenda súper democrática y que es esto que atraviesa como todas las clases sociales y todas las generaciones o sea y también cumple con eso de no pensar mucho en qué ponerte viste como que también pasan como que con un jean solucionás estás vestido más o menos o sea y no sé son todas mis apreciaciones personales acerca de los jeans con respecto al modelo de jean que empezó y que por ahí sigue el modelo que se inventó originalmente con respecto a esto a este que inventó levis para trabajar era un modelo que tiro alto recto no sé me interesa un poco saber cómo fue cambiando la morfología de ese pantalón como que inicialmente por lo menos las fotos que vi es como más un recto como que una prenda como tiro medio holgada así como cómoda bien y después a lo largo de las épocas fue cambiando poner en los 70 apareció Lockford o no sí sí como que yo creo que fue recto un tiempo largo después a mí me encantan las fotos de los jeans en los 50 que son esos como que se los doblaban y que son rectitos pero no tan anchos lo voy a buscar y después hay unas fotos espectaculares de chinería ahí estoy viendo el de Marilyn que también tiene doblado como un super dobladillo abajo re me encanta hice uno muy muy de ese estilo hace poco me gusta nada no sí después creo que el quiebre fue medio en los 70 cuando ya se lo apropian como esta cosa de la contracultura y la rebeldía y la morfología se modifica como un super oxford y ya a partir de ahí los 80 los tiros super altos estos medios mam que ahora están volviendo claro hace un montón están volviendo como que ahora están rehusándose de nuevo pero que el mam se llama así porque en realidad es el que usaban nuestras madres sí yo tengo la misma historia como que ok yo porque repito eso pero me parece que tiene que ver con eso como que es un jink en los 80 usaban las que hoy son las madres de los que están en los 2015 20 que es donde empezó a usar el mam entonces en los 70 se hace en oxford y en los 90 baja el tiro eso es terrible tenemos unos recuerdos yo estaba yo estaba viva en esa época fue tremendo yo recuerdo mucho como el el cierrecito cortito del chintiro 10 centímetros de 8 tremendo pero eso es tremendo como ese mini mini cierre pero bueno también el jink en los 90 se hizo un ícono y tenía el tiro extra súper bajo súper bajo es re re loco la vez pasada estaba viendo unas fotos de Britney Spears en esa época cualquiera bueno claro de los 90 o de los 2000 más fin de los 90 era tremendo o sea pero igual tengo muchos recuerdos de o sea acá marcas tipo que crecieron muchísimo en esa época y que crecieron por tener como ese jink que se estaba súper usando como que estuvieron muy alineados y muy despiertos en ese momento y fue era un horror o sea yo habilo a mí me dijo por favor no sé si nada qué onda vos como productora de jink sí volverías a hacer tiro bajo no no ahora estoy pensando un poco por favor por favor ay no 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 sé siento como que complota contra la comodidad digo para mí la prueba de fuego es poder yo ando en bici y tipo poder andar en bici sin sentir que se me va a ver algo y agacharme sin sentir que me quedan bolas entonces nada todo tiene que ver con la comodidad para mí el tiro bajo es re incómodo es tremendo sí sí como que bueno pero también hay como un extremo y del tiro alto entonces capaz que sí tiende a bajar un poco no hacia los extremos que vivimos en los fines de 90 principios de 2000 pero sí quizás la tendencia general tiende a bajar un poco el tiro del jink que hoy lo tenemos por arriba del ombligo sí 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 coincido y yo de hecho lo estoy haciendo como no lo estoy probando no es que lo estoy fabricando pero para mí es no sé si si este tiro súper súper alto va a tener como años de continuidad sino que siento que ya está como empezando a reformularse porque de una me da lástima porque lo amo igual o sea soy muy fan del tema del tiro alto alto y siento que súper estiliza como que está bueno como a nivel falce pero bueno nada es verdad que cada cierto tiempo como que una mínima modificación termina sucediendo no creo que sea re drástica como que no va a ser de ahora de pronto cosí con los 90 pero pero sí va a haber un cambio seguro con respecto a esta otra historia del jean que contabas desde Japón cómo en qué consiste cómo es no la tengo re o sea la tengo más consumida a nivel contemporáneo porque me gusta mucho lo que se lo que se hace en Japón a nivel jeanería pero bueno y toda una cultura del denim japonés que tiene que ver con hay una un tipo de denim que se llama selvage que tiene es una ñoñada es como quizás quiero verlo es hermosa es una tela que es súper angosta que tiene como los orillos que son los bordes de la tela como con unas como que tiene un dibujo el orillo entonces ¿cómo se llama el selvage selvage ¿cómo es? selvage creo que es con G ok lo voy a buscar bien y en general son telas que son súper caras están hechas re artesanalmente esto que te decía del índigo hoy en día se sintetizó y se hace como a nivel industrial y en Japón todavía hay una super cultura sobre el índigo orgánico salir de la planta ¿no? como de la flor del índigo de teñir naturalmente como yo había leído hace mucho un libro que se llama psicología del color que te cuenta la simbología de cada color y hablan del azul en una época en donde el índigo era muy difícil de conseguir creo que esto se hace referencia a tipo 1500 ponele no 1800 y que era o sea no encontrabas muchas cosas de color azul porque el índigo era súper difícil de conseguir ¿puede ser? ¿o es otra cosa la que era súper difícil de conseguir? y después se populariza sí sí o sea la realidad es que como el cultivo de indio era como no sé si difícil de hacer no tengo el dato exacto pero sí sé que en un momento era como algo muy preciado que se cultivaba mucho porque es una re buena anilina natural no sé como tinte natural sí perfecto entonces puede que haya pasado que en algún momento no estaba tanto y después se popularizó sí no tengo el dato exacto pero sí seguro ¿y qué tiene este jean digamos más allá de que es como más natural y está hecho como más artesanalmente porque es como un movimiento digamos en Japón o en los países orientales claro es como más una cultura sobre la jinería como más como de de los orígenes de bien más orgánica ponele más sustentable claro siento que como que todos los que nos gustan mucho los jeans tipo miramos siempre un poco a Japón porque hacen no sé las telas son súper rígidas hay toda una cultura sobre la jinería de no lavar tu prenda que muchas marcas lo hacen hay una marca francesa que amo que te vende el jean rígido y te dice que lo uses todo lo que puedas sin lavarlo y que lo lleves y ellos lo como un lado porque cuando no lo lavas lo marcas con tu cuerpo que me parece una locura cuando vas haciendo las arrugas de tu cuerpo ¿a quién no le pasó de usar mucho un jean sin lavar? no sé yo seré muy no yo también a mí me pasó mil veces tipo tu jean negro que lo amo aparte yo con los jeans negros los lavo muy poco porque sé que pierden color y nada más lindo que el jean negro cuando es nuevo o está negro negro después cuando se empieza a ratonar es otro jean y me pasó un montón de decir bueno no lo lavo aparte también lo que tiene de bueno y que para mí hace también que el jean sea una prenda que todos elegimos es que tipo se ensucia y se limpia y sigue entendés como que no es que ay se me ensució el jean y ya no se la rebanja se banca un montón entonces ¿cuántas veces me pasó de esto de usarlo 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 y decir che tengo que poner a lavar esto en algún momento pero sí es como que se iba haciendo la forma de las rodillas marcadas ¿viste? tipo la flexión de las rodillas hay un universo de gente que revalora el gastado del cuerpo de uno mismo digamos esta marca que te decía tipo te lo recibe y te da un vale por un pantalón nuevo y vende el tuyo con el gastado que hiciste ay basta ¿cómo se llama esa marca? APC no sé si lo sigue haciendo ATC ATC como el viejo canal no AP APC Paloma y sé o sea vos usás el jean sin lavarlo y después lo devolvés y te dan otro de nuevo ponele que hacía sucediendo eso me muero nada ¿y qué quieren hacer con ese jean que tiene marcas? nada es como vos vos pagas carís o sea como los procesos de fabricación de un jean el lavado es un proceso que es costoso y súper contaminante y es como que vos lavas a una persona es como que le haces un lavado natural con el uso tiene los bigotes de uso tiene el marcado de las rodillas de uso el gastado de las roturas todo de uso entonces es como una prenda que se gastó de una forma súper natural más si no lo lavas yo como paréntesis conocí a un chabón en Nueva York que había sido como un diseñador muy groso amigo del fundador de Diesel súper ginero que sé yo y me contaba que él no lavaba sus jeans los metía en una Ziploc en el congelador y tipo eso le sacaba el olor te juro sacaba el olor y lo iba a poner sí como que eso mata no me des excusas para no lavar nunca más nada el freezer lleno de jeans se supone que sí nunca probé como y mucha gente como en la cultura esta de la jinería japonesa rehacen esas cosas o tipo se meten al mar con el pantalón puesto duros porque encima se hacen con telas súper rígidas para que con la sal del mar si gaste no sé como unas cosas que son un flash que están buenísimas que quizás nosotros nunca las vamos a hacer pero nada como raro escúchame preguntas varias uno ¿quiénes son hoy los mayores productores de jeans? ¿sigue siendo Levi's? ¿10 lo nombraste ahí? ¿o no? sí, yo creo que sí como que a nivel volumen de prendas debe seguir siendo Levi's bien Wrangler Wrangler y ponerle quizás estas como es que no son no hay ninguna que sea tan ginera ¿no? pero pienso en estos tipo Zara H&M y eso quizás producen muchísimo pero no no sé porque no son no son marcas que se caractericen por los jeans por más que los venden digamos ¿no? total sí o sea es verdad no es que son abanderados del jean como muchas otras marcas o por ahí las de industria nacional que hay muchas que son como abanderadas del jean sí con respecto a la contaminación que lo nombraste antes siempre que hay que dar un ejemplo te dicen tipo un jean gasta 2000 litros de agua en reducirse ¿viste como es el dato? sí ¿qué onda con eso? ¿existe la posibilidad de hacer un jean sustentable? existe yo lo estoy recontratransitando en este momento y es como que bueno en este momento justo de cuarentena se volvió todo mucho más complicado de llevar adelante existe de cierta manera procesos más sustentables dentro de la jeanería pero no deja de ser un rubro recontaminante ok o sea el agua es necesaria para hacer el esteñido del jean sí en realidad lo que se dice cuando te dicen eso de un jean lleva no sé 1000 o 2000 litros de agua tiene que ver con todo lo que se usa para regar las plantaciones de algodón ah ok como todo tiene que ver con el desteñido del jean también sí yo ahora estoy haciendo en Limay un lavado que es un proceso que trabaja con nanoburbujas y lleva un vaso de agua a hacer el lavado está buenísimo pero digo yo intervengo en el lavado la realidad es que vos no sabés todo el proceso que tiene el género hasta que te llega a vos digamos hoy en día lo que hago es hice una consultoría con una mina que es muy grosa en sustentabilidad porque no la sustentabilidad ecológica quizás no es mi punto fuerte y yo sí quería ser como más sustentable de esa pata yo finalmente ok o sea perdón tu fuerte o donde hoy más haces hincapié tiene que ver con la sustentabilidad desde el tema de la contratación de las personas desde el tema porque digo porque por ahí a veces la sustentabilidad solamente la gente la piensa desde el lado de los géneros o desde las cosas orgánicas claro y no desde el lado de lo social que es tan importante como lo otro sí es como la pata que yo tengo como más más profundizada es lo que le dicen sustentabilidad social y para mí lo importante ahí es como fortalecer economías locales y trabajar con las industrias de acá digo y como yo muté y empecé a comprar solo me queda un solo producto que no lo hago con telas nacionales y después todo está tejido acá que está bueno porque fortalece las economías locales pero también como gastás menos en fletes y todo ayudás un poco como la huella de carbono y un montón de cosas porque la realidad es que en su momento yo coticé traer no sé una tela que estaba hecha de un denim que estaba hecho de envases reciclados o una tela que estaba hecha de algodón orgánico pero también el gasto del flete de traer esa tela acá es re poco sustentable tipo te querés hacer el sustentable y terminás contaminando más y aparte dos tiones ni idea carísimo y el precio se vuelve mucho menos sustentable o sea porque también en la sustentabilidad hay algo de esto del precio más justo y no generar sobreprecios que ser democrático todo lo más posible que si traes el género desde la otra punto del mundo claramente se lo tenés que cargar al costo o sea que ahí es cuando se hace todo el lío así que perfecto y me decías que entonces por ahí en el proceso tuyo del lavado no tiene tanto pero bueno por ahí quizás en llegar al género se gasta más agua digamos eso hay varias cosas creo que el impacto más fuerte está en eso en general el tejido y en la parte de la bandería la realidad es que estoy tratando de trabajar con lavaderos que hagan nada tratamiento de fluentes que potabilicen el agua una vez que la terminan de usar como un montón de cosas pero realmente es un proceso complicado digo como no es una línea recta todos los que hacen sustentabilidad te lo dicen digo como me lo han dicho a mí es como che esto es como imperfecto digo yo te puedo decir como todo el laburo que hago de gente que conozco que hace sustentabilidad es como bueno es un proceso en construcción yo soy súper concreta sobre las cosas que hago como que no soy muy fanática de decir ay la ropa está hecha con amor y por eso es sustentable porque nadie nadie abraza un jean y le dice te amo pero bueno nada como también tengo que ser concreta sobre hasta qué punto puedo hacer con las herramientas que tengo a mano en el contexto mundial y país de ahora me encantaría mejorarlo y también entender que creo que tiene más que ver con ser sustentable en quizás hacer una producción más acotada y no o sea todo todo es malo cuando se lleva a grandes escalas digo yo por ejemplo un jean como venimos hablando hace 20 minutos o 30 tiene que ver con que es una prenda súper resistente que se van con un montón de cosas que podemos no lavarlo durante mucho tiempo entonces es una prenda que no vamos quizás a salir a comprar todas las temporadas sino es una prenda que podemos usar durante varios años entonces también tiene que ver con eso o sea quizás el jean sigue siendo una prenda que contamina pero bueno cuando no se hacen tantas tantas grandes escalas es cuando es cuando por ahí se ayuda un poco al proceso y cuando se fomenta un poco esto de encontrar un jean que te calce bien que te quede cómodo que dure lo que sea que dure entonces es donde también estamos aportando de alguna manera a reducir esto del consumo masivo sí para mí lo importante ahí es como la perdurabilidad de la prenda y de hecho ahora lo estoy desarrollando que es una pavada pero es como una especie de kit de arreglo para para allí no para que para decirte se te va a romper sino para decirte che en un año o dos años necesitas hacerle un parche pues se te desgasta en la entrepierna que es lo más común del mundo nada no lo tires ¿entendés? como o a mí me encantaría lograr la manera de poder recibir las prendas que que las personas y transformarlo en otra cosa es como una búsqueda no es que tenga una respuesta sobre eso pero me parece que ahí también hace sustentabilidad diciéndole cómprate uno no te compres 20 y que te dure porque yo no quiero fomentar el consumo desmedido por más que vivo de vender ropa digo si no prefiero como fomentar como el consumo un poco más consciente de prendas que te duren y que sabes que no sé yo muchas veces hago arreglos para las clientas les clientes de salvarles la prenda para que si se les rompió por algo no la tengan que tirar y es algo que se reperdió que supongo que en los primeros jeans también estaba súper incorporado pero a partir de esto que se convirtió en un ítem de moda en los 80-90 empezó como toda esta cultura de antes de arreglarlo cómprate uno nuevo porque el precio que se yo y creo que eso se está volviendo un poco como volver a valorar a las costureras que te arreglan las prendas sí para mí es re importante eso de hecho siempre lo digo una vez en una charla de emprendedores una persona que estaba hablando dijo los emprendimientos del futuro se van a manejar como manejaban nuestros abuelos sus negocios en el pasado que es tipo vos conoces y yo amo esa frase y es como para mí es como el punto cero del IMAI de decir che bueno vos sabes quién está atrás podés hablar con esa persona no es una mega empresa que tipo te contesta un bot sí 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 es tipo y se te rompió y podés hablarme y quizás te puedo ayudar o te puedo ayudar a encontrar la manera o digo como todo un poco más cercano y fácil no todo tan frío y bueno lo tirás y como es re barato anda y cómprate otro ¿entendés? como no bueno está bien compraste una prenda que te dure y tener las apaginas para que suceda preguntas que no tienen nada que ver no ¿qué onda con los lavados? viste como que en una época se usaban los desgastados no sé cómo se llaman en una época aparecieron como jeans que tenían 20.000 desgastados después como que se volvió al clásico o sea el clásico es azul liso digamos y después se fueron incorporando y sacando tipo esto de que como decías los bigotes que a veces estaban más desgastados o ciertas zonas que se desgastaban en la parte del muslo o de las rodillas ¿viste? como que eso fue tendencia ¿qué onda? nada en un momento se usaba los procesos se hacía full uno encima del otro yo me acuerdo cuando trabajaba en la fábrica estaba muy de moda y teníamos de clientes muchas marcas de shoppings de acá y la verdad ¿pero Levis le producía otras marcas? no, no pero yo trabajé cuatro años en una fábrica también trabajé en varias marcas y después trabajé en una fábrica que trabajaba para herencia para Mil para Vitamina para Kiabara para Tascani para todas las marcas del shopping le fabricaba la Zara y en ese momento se usaba mucho como un proceso arriba del otro y la hacías gastado y rotura y después un bigote y después lo tenías de un sobretono y qué sé yo y eso se fue yo no sé si es como esta vuelta medio a a los orígenes a los clásicos esta cosa como de de minimalismo yo soy fanática del lavado bueno todos mis lavados son súper sencillos y me encanta eso como que pero bueno también hay un mundo que sigue consumiendo los lavados así súper rebuscados digo pasa que no quizás es lo que más se usa hoy en día sino que estamos volviendo como un poco más a la simpleza en eso ¿no? total como a un look más minimalista y eso y también creo que va siento que tiene que ver con que se ha experimentado el género de muchas maneras y como es algo que es súper clásico y que viene hace tanto tiempo seguramente fue sufriendo como diferentes bueno vamos a probar hacerlo lavado vamos a probar hacerlo elastizado como ir como moviendo el género hasta lograr diferentes cosas algunas quedan y otras no tanto capaz sí y en ese sentido como ahora mientras hablamos estaba pensando como qué loco porque no es que es un un textil y una prenda que tiene un recorrido de muchos muchos años pero que recién hace poco tipo se exploró más allá de como esa forma como súper como más limitada ¿no? como que fue súper limitado mucho tiempo siento y que el mundo de los lavados de los elastizados de todo eso como mucho más extraño o distinto es más de esta época ¿no? como de los últimos 30, 40 años como mucho es verdad o sea desde el 1800 hasta los 80 o sea casi 100 años estuvo sin modificarse el género y después recién ahí empezaron como a darle más vueltas re re acá en Argentina la primer fábrica que la O-Gins está en pergamino y era un creo que hacían lavandería de sábanas y cosas para hoteles industriales y empezaron a hacer son re son como súper grandes ellos ¿no? porque yo he escuchado muchas veces que me dicen tipo la única fábrica de jeans que hay en Argentina está en pergamino o sea es la industria más grande sí de jinería de Argentina y no sé si no de Sudamérica son gigantes no sé hoy en día en qué están digo yo los tuve de proveedores mucho tiempo en algunos laburos pero sí son mega mega ¿pero qué es lo que hacen? ¿el género? no corte, confección y lavado ellos se teje tela en Argentina pero ellos creo que no tejen bien perfecto ellos hacen la moldería y el corte y la confección el desarrollo del producto en sí digamos sí porque esa frase tipo todos los jeans que compras los hacen en la misma fábrica me ha llegado muchas veces me ha llegado que es de pergamino pero bueno digo necesito que alguien me dé lata no en pergamino igual hay un montón de fábricas pero las marcas grandes muchísimas trabajan con esta fábrica grande no es que todos todos pero sí muchos muchísimos perfecto y te hago vos haces la corte y confección de los tuyos ¿no? yo hago todo igual con los talleres sí yo hago la moldería de mis jeans que es algo que me gusta hacer digamos hago mis progresiones y eso ahora igual las digitalicé pero después corto en una cooperativa coso en otra cooperativa y lavo en otra cooperativa depende el lavado a veces lavo en una cooperativa a veces lavo en este lavadero que hace los lavados más sustentables bien depende del tipo de producto pero hago todo todo así en cooperativas si me tuvieses que decir un modelo de jean bueno está el 501 de Levis que es como el jean icónico ¿cuál es el jean? si vos tenés que decir un jean ¿cuál te imaginas en la cabeza? más allá de los tuyos claramente pero si me tenés que decir uno que digo trascendió y que es ese no sí el 501 creo que en mujeres el 575 pero son los modelos de Levis el de Rangler ¿sabes cuál me gusta a mí mucho? el de Rangler como mi refe de jean que está bueno es el ¿cuál es? el Rangler Montana que es el no de nuestros papás de nuestros abuelos o sea cuando me el otro día una chica me mandó un mensaje y me dijo me siento como cuando mi mamá le reemplaza los Ranglers a mi papá cuando me había comprado dos jeans para reemplazar uno de hace un par de años y no sé si es el orgullo que me dijo que te dijera eso que te dijera eso escúchame el Rangler Montana ¿qué tiene que lo hace diferente para vos? tiene una construcción un poco es igual a todos pero es súper rígido es rectito ancho es como un pantalón re de la época esa de sí lo estoy chusmeando es tipo súper básico y la mayoría de los Rangler Montana tienen la doble costura en vez de en el centro de la pierna en los costados y yo no sé por qué es eso pero a mí me vuelve loca me parece espectacular como que habla mucho de un jean más clásico y a mí tipo la construcción más clásica de jean me parece es la que más me gusta o sea lo que vos me estás diciendo es que la costura es en los laterales de la pierna y no en la parte de adentro que habitualmente no está en los dos lados pero el doble pespunte está siempre en el medio ok y en el Rangler está afuera esto sí es una nerdeada porque yo hasta que me fijé ahora voy a ir a agarrar todos los jeans a ver cómo son y escúchame y el 501 no, no, ¿cuál es? ¿el 575 dijiste mujer en Levi's? sí, creo que ese es el más clásico no me acuerdo ahora los números ya se me fueron como ¿qué significan esos números? nada o sea, son números no, le asignan como si fuera una especie de código a los calces creo que es eso sí y después también tienen nombre de los colores en Levi's y yo no recuerdo mal tipo que el azul oscuro es una cosa sí me acuerdo mucho de haber tenido creo que era el 575 en varios colores y pero era muy linda la sensación de decir quiero este modelo en este color tipo este talle ya está y que bueno y esto también pasa en Levi's creo o en otras marcas que tenés talle también de altura sí tenés largo de pierna y ancho y contorno o sea como que te ponen el largo de la pierna y de contorno a la cintura o sea no solo el talle es de la cintura sino también del largo de pierna que es algo que acá no sabemos ni que existe no hay marcas que trabajen de esa manera yo no conozco acá marcas que trabajen de esa manera la realidad es que está bárbaro afuera hay un montón de marcas que son hermosas hay una marca sueca que se llama Agne que yo la amo que lo hace pero siento como que acá la gente no entiende que hay un mercado para eso y probablemente lo re hay pero bueno nada porque los altos existen y les quedan todos los pantalones cortos o los bajos que también lo tienen que mandar a arreglar o doblar sí eso total el tema es que siempre va a ser más barato supongo hacerlo de una medida más o menos estándar y que de última el corto se lo lleve el corto escúchame a mí el más bajo se lo lleve a arreglar y el más alto bueno que se la banque porque a mí sinceramente la mayoría de los jeans me quedan cortos está bien que a mí no me molesta pero por ahí yo miro 70 hay gente que miro mucho más que yo y supongo que le quedan de pescadores algunos jeans yo no sé si tiene que ver con con que es más barato producir de esa manera digo yo hago 14 talles de jeans y siempre la excusa que me decían era como no porque es más caro hacer más talles no sé si es eso es como que en realidad tenés que ser un poco más inteligente con cómo lo armás y quizás no todo el mundo y lo digo yo yo no hago dos largos de pierna porque no tengo volumen para hacer dos largos de pierna también porque no hago tanta cantidad pero no sé si es re difícil sino que es como que hay que ponerse en la tarea como decir bueno voy a hacer dos molderías y voy a hacer dos cortes distintos pero después la confección es toda la misma y va toda junta como que no no es que claro es una locura abrir el corte es como sentarse y decir bueno hago otra moldería específicamente para eso pero una vez que ya lo existe ya está es lo que le pasa a muchas marcas con los tres talles que muchas hacen tres talles sml y por ahí siempre hay bueno lo hablé con con Brenda en el capítulo pasado quizás a veces está la excusa por delante de el sentarse y hacerlo sí que es bueno no sé si eso es una excusa 14 talles desde qué talla hasta qué talla vas con Limay de 34 al 60 ok y tenés buena repercusión con respecto a la venta de toda la curva sí si te sirve me clavé con el 34 esta temporada ok como que no los más chicos no sé si bueno el 34 no se vendió bien pero sí sí re o sea es impresionante se venden todos bastante parejo y eso está buenísimo porque te enseña de que de que de que no hay excusa y que está re bueno hacerlo como que re sirve total digo a nivel comercial como de la persona que piensa más en frío y no piensa en en como otra razón por la cual hacer talles digo el aspiracional muchas veces de quién quiero que use mi marca y no quién realmente es tremendo segmentar por talle es un horror sí 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 pero recontra existe el mundo de las marcas en las que yo trabajé re elaboraba de esa manera sí sí eso es una realidad hay muchas marcas que producen unos talles porque quieren que sus consumidores tengan esos talles y eso es corporalidades eligen sí pero bueno eso es otra cosa que tenemos que hablar en otro en otro podcast pero me encantó creo que me enteré de un montón de cosas que no sabía datos curiosos de jeans que quieras aportar este es el momento cosas que nada tengan que ver con nada de lo que hablamos o cosas de estos que te hayas enterado mientras mientras investigabas acerca de jeans o cosas así y si no no importa no no quieres primirte todo no no igual esto estoy como en este momento hay una historia tradicional sobre la llinería y hay una historia como más alternativa que quizás yo ahora la estoy explorando más justo el otro día Gaba que es una chica que nos tenemos en Instagram hicimos un podcast es una genia me mandó yo venía leyendo sobre como la esclavitud y como estaba relacionada con cuando se inició el tejido de denim y ella me mandó otro artículo que tiene que ver sobre como los derechos civiles en Estados Unidos y Martin Luther King y la llinería y tipo como hay todo un universo al margen de la llinería japonesa que es otra historia digo como que no es la tradicional como este universo de los descendientes de esclavos que fueron parte de la creación de la tela y como como Martin Luther King y los overalls los jardineros digo como los activistas de derechos civiles la vestimenta de los activistas que también siempre como que termina siendo un símbolo de protesta porque porque habla de luchar por igualdad y ser solidario entonces como a mí hoy en día como por ahí me flasheó un poco más eso pero no tengo redata concreta sino es como un mundo que estoy empezando a explorar porque porque me parece como que está bueno también hablar de lo no tan mainstream o la historia que se cuenta siempre pero sí que en estos tiempos aprendimos a que la historia que nos contaron siempre puede estar sesgada por algún interés entonces empezar a buscar esas otras historias o esas cosas que por ahí no están tan en la superficie y que hay que meterse un poco más en lo profundo para averiguar está buenísimo los overoles tienen que ver con eso los overoles de jean sí como que se usaban en esa época igual los overoles también creo que el origen eran la ropa de trabajo sí claro sí y las camperas de jean ¿cómo surgen también con el jean? no tengo ni idea lo podemos buscar no te voy a mentir perfecto y yo le flasheo que vos me vas todo google el jean no a vos me encantaría perfecto última pregunta ¿cuál fue el primer jean que te compraste a conciencia? o sea porque seguramente todos tuvimos jeans antes de quererlo o sea pero en algún momento dijiste me voy a comprar el jean ¿cuál fue ese jean? un Levis 575 que me acuerdo que me llegó mi mamá y dije me siento rica me lo doblé dos veces para afuera tipo la foto de maritín que estábamos hablando y me sentía con una solstar me sentía lo más canchero del planeta que ganza tenía tipo 14 años no sé perfecto yo creo que el mío también fue no sé si el 501 501 viene de mujer o no creo que viene como una versión de mujer pero no me acuerdo del número no estoy segura no debe haber sido el 575 también fue el azul oscuro oscuro y lo usaba con converse rojas o sea ese era mi ese fue mi primer gym pero también sé que koziuko tuvo como yo nunca tuve de koziuko yo tampoco en esa época después sí pero como que no tuve el gym de koziuko en los principios de los 2000 no sé cuando no no yo tampoco éramos chicas igual como que me acuerdo que mis viejos no me dejaban no mis viejos ni a palos me pedían un gym de koziuko y después también me acuerdo como contando cosas que me pasaron con los jeans me acuerdo un verano porque a mí yo soy de Rosario entonces muchas veces me pasaba que en el verano me iba de vacaciones a la costa y ahí es como que te hacías una actualización de tendencias que era algo que me encantaba yo soy de Neuquén yo soy de Neuquén y me pasaba lo mismo mis hermanos estudiaban en Buenos Aires y venían tipo cancherísimos y decían ah en Buenos Aires se usa eso que loco los privilegios de vivir en capital son un poco eso entonces me iba de vacaciones a la costa y de repente vi que había un montón de gente o que yo estaba en una burbuja que se yo con jeans con alitas en la cola que fue el principio de Rapsodia me recuerdo que onda toda esta gente con estos jeans con alitas en la cola y digo porque yo no tengo uno pero la verdad es que no me llegué nunca a comprar el jean con alitas en la cola porque seguramente en algún momento le dije a mi mamá o a mi papá che quiero este jean y me dijeron no Carmen no no lo mismo pero el 501 claramente fue uno el 575 fue el primero que me compré a conciencia y dije este lo uso y lo usé una banda y debo tener como un montón de fotos con ese jean y con la combinación de las combas rojas en mi caso yo también el mismo re con más negras bueno invitamos a todos los que escucharon el podcast hasta acá a que nos cuenten cuál fue el primer jean que se compraron a conciencia cuál fue el primer jean que dijeron quiero comprarme un jean y voy a ir a esa marca y vamos a comprarme ese modelo y Mechi elegí una palabra clave para que nos manden por mensaje privado si escucharon hasta acá que tenga que ver con la jean con lo que hablamos sí denim ponete vamos a poner denim como palabra clave así que si llegaste hasta estos 54 minutos que fue un montón para hablar de una prenda que es el jean y que es espectacular y que debe tener un montón de data ¿hay algún documental que hable de esto? hay un capítulo que está bueno y que es interesante que habla mucho de la jeanería japonesa en Netflix una el de cosas interesantes ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? que son dos capítulos diferentes ay maldita sea ya me va a salir pero hay uno sobre jeanería que lo vi hace poco y me parece súper interesante y hay un montón de en pocas palabras ¿se llama? no es otro es como en pocas palabras pero creo que es otro abstract ¿cómo es? ah bueno abstract sí abstract es uno que son artistas ay no estoy segura bueno después lo buscamos y lo comparto en historias promesa ya te lo busco que hay un episodio entonces que habla de jean sí que habla de jeanería como que son todos episodios que hablan de distintas cuestiones de moda y diseño y hay uno dedicado a jeanería que está bastante bueno genial buenísimo porque eso siempre está bueno reforzar con algún documental algún libro alguna data que para el que como esto se siga metiendo en el universo de jeans Mechi muchas gracias palabra clave denim ya saben sigan limay denim que además de que son espectaculares los modelos tengo los amo el calce es perfecto como se hace el buen calce o sea que tiene que tener un jean para que tenga un buen calce o sea cuando te medís el jean que tenés que sentir es muy como es muy personal eso como que me da mucho miedo generalizar que es un buen calce porque es como muy cada uno lo vive de distinta manera yo sí puedo decir que laburo mucho la moldería y mucho el calce porque hace muchísimo tiempo que lo hago como que es cero cero improvisada la cuestión de haber llegado como a hacer los moldes como los hago y lo pienso todo el tiempo digo como que creo que la respuesta es tipo saber qué les gusta sobre un calce y tratar como de traducirlo bien a quién se los va a hacer pero es un súper laburo la comodidad de tener un pantalón puesto que es de un género que no es tan liviano pero sin embargo no sentirlo también tiene que ver con eso en otras épocas el buen calce era que te levante la cola que el bolsillo que no qué sé yo hoy creo que se corrió un poco eso y tiene que ver con estar más cómodos con esa prenda re la comodidad y ay sí es la comodidad tipo esto como yo siento que es agacharte y que no se te vea la raya te podés mover dentro de todo como y que te queda sentador digamos para lo que tenés ganas o como querés verte perfecto buenísimo Mechi muchas gracias por esto esta hora que te tomaste para charlar de este tema que está buenísimo si llegaron hasta acá entonces ya saben la palabra clave es denim y nos cuentan cuál fue el primer jean que compraron con conocimiento de causa y le dieron ahí sus pesos que no es una prenda súper barata pero sí sabemos que es una prenda que nos dura un montón y que si llevamos a vaquetear una prenda es esto es un jean exacto gracias muchas gracias y nos vemos la próxima chau 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 viva la moda podcast